Comparame Comparame con ese que tienes, que tanto lo quieres y que dice amarte quizás más que yo Comparame con ese atorrante que es tu nuevo amante y que solo busca placer y diversión Comparame, no tienes vergüenza, tú no te das cuenta que ese pobre idiota es un vividor Comparame, no seas convencida, infiel, presumida, que crees que los hombres te buscan por amor Cambiaste el oro por cobre, el cielo por infierno, el agua por pantano y todo lo mejor Mañana cuando nadie te busque, que estés enferma y vieja y nadie te valore Y vuelvas a buscarme, quizás no estaré yo Música Pobre de ti no eres nada, mujer pisoteada, que vives buscando el mejor postor Yo que siempre te di todo lo que me pedías por verte contenta, pero he recibido tan solo traición Compárame, no tienes vergüenza, que ese pobre idiota es un vividor Compárame, no seas convencida, infiel, presumida, que crees que los hombres te buscan por amor Cambiaste el oro por cobre, el cielo por infierno, el agua por pantano y todo lo mejor Mañana cuando nadie te busque, que estés enferma y vieja y nadie te valore Y vuelvas a buscarme, quizás no estaré yo Música 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 Música